News Source Crawler, Daily Digest, 12 de enero de 2024, noticias sobre criptografía, transmisión, tecnología, política, espectáculo, IA, salud y medio ambiente. Suscríbase a nuestra lista de correo, para obtener una lista semanal de noticias y enlaces web. Katia Wood B, el precio de Bitcoin alcanza un dólar con 50 centavos millones para 2030, después de la aprobación del ETF. Vitalik Buterin aboga por un aumento del límite de gas del 33%, para Ethereum. The Air Foundation para reducir el equipo en un 40%, en esfuerzo de realineación. Trump dice que sus negocios obtuvieron una pequeña cantidad de dinero de China, gobiernos extranjeros para servicios en la entrevista de Fox News. Juez en el juicio de fraude civil de Trump enfrenta una amenaza de bomba antes de cerrar argumentos. ESPN se disculpa por la estafa de nombre falso, que llevó a las estatuas del Emmy a ir a personas no elegibles para el premio. E. U. Asegra la consulta sobre AT&T, Verizon sobre contaminación en cables principales. En Corea del Sur, ExxonMobil se sumergió nuevamente en controversia, sobre un vínculo sospechoso con el candidato principal de SPY. Kristen Stewart dice que Twilight es una película tan gay, solo puedo verlo ahora. Top Gun 3 pulgadas en las obras de Paramount, siguiendo a Tom Cruise Warner Bros. Pact Pact. Los ucranianos en el extranjero deben regresar para luchar o pagar impuestos, dice Zelensky. Medvedev de Rusia advierte sobre la respuesta nuclear si Ucrania llega a los sitios de lanzamiento de misiles. Hunter Biden se declara inocente, a los cargos de fraude fiscal. Los equipos de hockey sobre hielo de Israel prohibieron los eventos del Campeonato Mundial sobre las preocupaciones de seguridad. Artistas finlandeses e islandeses, llame a que Israel sea expulsado de Eurovisión. E. U. U. y el Reino Unido atacan a Yemen, en represalia por ataques del Mar Rojo. En Irlanda, consejero de adicciones en la prisión de Mount Hoy, acusado de tráfico de drogas después de la incautación de cocaína y efectivo. Compañía de moda rápida, Boopoot Made in UK, etiquetas en ropa hecha en el extranjero. Un profesor chino usó AI para escribir una novela de ciencia ficción, entonces fue un ganador en una competencia nacional. Microsoft permite a los usuarios de la nube mantener datos personales, dentro de Europa para aliviar los temores de privacidad. CISA agrega bugs de Ivante y Microsoft's Arepoint, a su conocido catálogo de vulnerabilidades explotadas. Apple acepta pagar un acuerdo de batería de dólares 14 millones. Los propietarios de iPhone canadiense pueden solicitar hasta dólar 150. El cheque sin cajero de Amazon llegará a los hospitales. La mayoría de los deudores para los hospitales estadounidenses ahora personas con seguro de salud. Wes Anderson establece Bill Murray, Michael Cera y Benicio del Toro, para la próxima característica. Remake de acción en vivo de cómo entrenar tu dragón, agrega a Nick Frost como uno de los vikingos. Ian Krasinski y Natalie Portman para protagonizar, en la fuente de la juventud de Guy Ritchie, para peli esquidance. La austeridad de Osborne costó el Reino Unido 2% en el PIB perdido. El análisis BOE muestra. Citibroopen riesgo de pérdida trimestral, después de que los cargos llegan mucho más altos de lo que inicialmente se divulgó. La NASA dice que no hay evidencia de consumo de drogas en el SpaceX de Elon Musk. Hace cinco días, WSJ había informado que, Elon Musk ha usado drogas ilegales, que preocupan a los líderes en Tesla y SpaceX. El vuelo inaudito de Ariane 6 Rocket de Europa esperado por el verano, dice el jefe de la agencia espacial. Los ETF de Bitcoin Spot toman a Wall Street por la tormenta con un debut histórico, como BlackRock y Grayscale entre 11 empresas aprobadas para los ETF de Bitcoin Spot, en la tan esperada decisión de la SEC. El analista de Bloomberg predice el 70% de posibilidades de aprobación de ETF de Ethereum Spot, para mayo. El regulador de Corea del Sur advierte, que corrige a los ETF de Bitcoins de EU, localmente puede ser ilegal. EU, enviando al general, altos funcionarios del Departamento de Estado a Ecuador. China advierte a sus ciudadanos el Papu en Nueva Guinea, que intensifiquen las precauciones en medio de la violencia. Australia instó a nombrar ondas de calor, para combatir los peligros de temperaturas extremas. Las acciones de Tesla caen, en los recortes de precios de China y el cierre de la planta alemana. El economista comenta cómo, una afluencia de automóviles chinos, aterroriza a Occidente. Hertz venderá un tercio de su flota EV para comprar autos de gasolina en su lugar. Pakistán asegura la aprobación final del FMI, por un tramo de préstamo de dólares 700 millones. Argentina emitirá 20,000 facturas de pesos, ya que la inflación eclipsa el 211%. El alcalde de Londres dice que Brexit le ha costado al Reino Unido más de dólares 178 mil millones hasta ahora. Top Movies on Google Play U.S., January 12, 2024, Oppenheimer, 4.6 stars, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, 4.3 star, Trolls Band Together, 4.4 stars. Top Grossing Android Games, on Google Play U.S., January 12, 2024, Monopoly Go, 4.6 stars, Royal Match, 4.6 stars, Candy Crush Saga, 4.6 stars, Coin Master, 4.7 stars, Roblox, 4.4 stars. Top Grossing Android Apps on Google Play U.S., January 12, 2024, Google won 4.3 stars, TikTok, 4.3 stars, Disney Plus. 4.4 stars, Max, Stream HBO, TV and Movies, 4.7 stars. Top Free Android Games, on Google Play U.S., January 12, 2024, Monopoly Go, 4.6 star, Match Frenzy, One Line Draw, 4.2 stars, Devil May Cry, Peak of Combat, 4.1 stars, Help Me, Tricky Story, 4.6 stars, Lock Blast, 4.4 stars. Netflix Global Top 10, December 18, December 24, 2023, Weekly Top Lists of the Most Watched TV in English, Fool Me Once, Limited Series, 238,200,000 Hours Viewed, Dave Chappelle, The Dreamer, 9,700,000 Hours Viewed, You Are What You Eat, A Twin Experiment, Limited Series, 26,700,000 Hours Viewed, Weekly Top Lists of the Most Viewed TV Non-English, Berlin, Season 1. 146,400,000 Hours Viewed, The Manny, 23,300,000 Hours Viewed, Jin Yong Si Yong Creature, Season 1, 39,300,000 Hours Viewed. Netflix Global Top 10 from, January 1st, January 7, 2024, Weekly List of the Most Viewed Films, in English, The Equalizer 3, 26,800,000 Hours Viewed, Rebel Moon, Part 1, A Child of Fire, 25,100,000 Hours Viewed, Leave the World Behind, 18,700,000 Hours Viewed, Weekly List of the Most Viewed Films, Non-English, Society of the Snow. 55,800,000 Hours Viewed, Thank You, I'm Sorry, 5,300,000 Hours Viewed, A Vampire in the Family, 5,000,000 Hours Viewed. January 12, 2024, Apple App Store Top Paid Games on iPhone, Minecraft, Geometry Dash, Monopoly, Apple App Store Top Free Games, Monopoly Go, Royal Match, Outlets Rush. Apple App Store Top Free Apps, iPhone, January 12, 2024, Timu, Shop Like a Billionaire, CapCut, Threads, and Instagram App. Apple Music Top Songs, January 12, 2024, Lovin' On Me, Jack Harlow, FTCU, Nicki Minaj, Rich Baby Daddy. Featuring Sexy Red and SZA, Drake, Snooze, SZA. YouTube Music Charts, Global Weekly Top Songs, December 29, 2023 to January 4, 2024, La Diabla. Javi, Jamal Jamalo Bandari Majid Garibian, Bilakia, Peso Pluma and Anita, Pehal B. H. Imane, Vishal Mishra, Sagan Kien, Maluma and Karine Leone. Subscribe to our mailing list for weekly list of the news and the web links.